La participación ciudadana es parte fundamental de nuestro gobierno. Puedes tener tu discurso como gobierno y en tu discurso tú debes ir a la participación ciudadana y quedarse en el aire. Lo que nosotros planteamos es un tema que aterrice al final en empoderar al ciudadano. Queremos hacer algo, queremos hacer un cambio, queremos trabajar para el bien más que nada de nuestras familias. Uno pensaba que no nos escuchaban, que no se hacían las cosas, que uno quería estar dentro para saber realmente cómo se movían todo eso. Que los ciudadanos sean partícipes de las acciones de gobierno, que compartan la responsabilidad de los servicios públicos con su gobierno y sobre todo que tengan la certeza y la tranquilidad de que el gobierno va a estar escuchándolos, que el gobierno va a recibir las gestiones, incluso hasta las quejas y que vamos a hacer un círculo de virtud entre los representantes vecinales, sus vecinos en los fraccionamientos y la autoridad municipal. Todos toman los cursos de capacitación y la idea evidentemente es que los vecinos tengan la fuerza de entrada en la elección interna y también la fuerza de la participación junto con su gobierno, que no es un asunto que tú veas cotidianamente en ninguna parte. Alrededor de 500 presidentes tomaron protesta. Se trata de hacer concientizar a la gente para apoyarnos unos a los otros. Que la gente está confiando en nosotros. Tiene la confianza en que nosotros vamos a buscar solución para el fraccionamiento. Trabajar, el estar al pendiente, el hacer algo por nuestro lugar donde vivimos. Lo que nos importa es que la ciudadanía participe en serio. Figuras como democracia participativa, que tienen que ver con la participación ciudadana, el presupuesto participativo, la ratificación de mandato, pues esto implica el lograr fortalecer de una manera muy importante la participación de los ciudadanos. Es una forma de considerarnos a nosotros de que pertenecemos. La meta de nosotros en venir aquí a tomar la protesta, en estar como mesas directivas, es para luchar y que sea una mejora para nosotros como ciudadanos. Muy contento por participar en un gobierno donde el ciudadano sí vale, donde se le escucha, donde participa, donde el ciudadano es crítico. Que no solamente tenemos el reglamento más avanzado de participación ciudadana de Latinoamérica, sino que tenemos el gobierno municipal o uno de los municipales del país con mejor organización ciudadana vecinal y que cada una de las herramientas que hemos construido hoy en día tienen un sentido, una fuerza y evidentemente muy contentos. Gracias por ver el video.